En ocasión del homenaje a Menaza, en el día de su cumpleaños, voy a leer del libro Un argentino en España, una canción de amor y 20 poemas desesperados. La canción de amor, fechada el 26 de agosto de 1982. En el libro de la poesía y yo, este poema está presente con el título De un argentino en España. España por fin es mi país, Madrid mi ciudad. Hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga en todo el territorio ibérico Con todos los derechos y deberes, ciudadano español, casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes. Oriundo de un sur donde las cosas, más que suceder, se sueñan. Al principio no podía creer lo que pasaba. El señor juez me dio la mano y me dijo Obediencia y serenidad Y serenidad y obediencia La secretaria del juez bailaba con las dos mujeres que siempre me acompañan Una danza inca Para festejar el milagro de mi nacionalización Pensar que estaba esta vez delirando era prematuro Y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas Para unos celios en mi trámite Y luego, todavía, las tres mujeres se mataban unas a las otras Para poder besar los labios del juez Mis mujeres, hembras de luz Mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que todavía no habían nacido Y alternativamente, besaban y mordían los labios del juez Y después, bajaron las escaleras gritando Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas Y escaparon por la calle abierta, ciegas, plenas de libertad Yo trataba de explicarle al juez Que en nuestro trabajo Habíamos descubierto que ciertos procesos interiores Se parecen a ciertos procesos exteriores Y entonces le expliqué Yo quería ser español Cuando la fantasía se hace en realidad Es cuando a veces se parte el corazón Comprendo Comprendo, dijo el juez Serénese Serénese Escuche como su corazón late alborozado De tener una nueva patria a quien deberse Espere, señor juez La mil y no la puedo hacer Tengo cuarenta y dos años y seis hijos Y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza Y trabajo de médico todo el día Y pinto algún cuadrito Y escribo algún poema miserable Y hago el amor con esas dos fieras Que usted alucinó hace un instante ¿Vio cómo se prendían de sus labios Como bocas abiertas de libertad? Bueno, así voy por la vida Hablando del camino después de recorrerlo Así voy por la vida Como si no existiesen ni mapas Ni países Sino solo mis versos El juez Sonriente por haber entendido Me concedió la gracia de ser dos Y así voy por la vida Con el alma partida en dos volcanes Viven en mí Como dos amplias mujeres en los días de gloria Un corazón de plata Donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo Golpea las puertas de una ciudad Abierta a todos los idiomas A todos los males Y un corazón de sol Donde la imagen persistente de la luz Cósmica y sonora Revive en la propia ciudad donde vivo Recuerdo de otras ciudades en tiempos de paz Y cada mañana con la luz Me voy alejando de la muerte Y así voy por la vida Ambicionando poder además de mi madre Una mujer Y así voy por la vida Ambicionando poder alimentar Pasiones tan diversas Al mismo tiempo Un corazón de plata Mi vieja Buenos Aires Siempre